Cada vez ha hecho mi ilusión Y así seguimos buscando razones Pero de que sigas y siempre vemos No es mi duda, no es mi duda Por eso otra vez no me duele Quizás que ya no lo enganeaba Porque ya la noche quisimos ser Por eso otra vez no me duele Por eso otra vez no me duele Quizás que ya no lo enganeaba Quizás que ya no lo enganeaba Por eso otra vez no me duele Quizás que ya no lo enganeaba Porque ya no lo enganeaba Y así seguimos buscando razones Pero de que sigas y siempre vemos No es mi duda, no es mi duda Por eso otra vez no me duele Quizás que ya no lo enganeaba Porque ya no lo enganeaba Obvio que ya no es mi duda Ya no lo enganeaba Por eso otra vez no se denk Muy bien, no es mi duda